Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy miércoles 8 de julio y otra vez un día muy, muy, muy movido para Bitcoin y todas las otras criptomonedas. Vamos a entrar inmediatamente al contenido hoy aquí desde, ya estoy otra vez en Alemania, en Osnabweb, pero cada día te doy aquí lo más relevante del mercado de criptomonedas. Veamos, ¿qué hablamos hoy? Obviamente los mercados, hablamos de Ethereum, la moneda Ethereum, el sistema Ethereum con su moneda Ether está más fuerte que nunca. Además, un video en TikTok ha aumentado el precio de una criptomoneda por 40% y el CEO de ADA, de Cardano y EOHK, Charles Hoskinson, quiere que Cardano y Litecoin trabajen juntos. Ok, perfecto, luego CoinMarketCap, aquí ves que la dominancia de Bitcoin está bajando, pero fuerte, 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 es decir, que mucho dinero entra en los altcoins, es temporada de altcoins si tienes un poco de dinero para jugar. Te recomiendo mucho meterlo en altcoins, aquí el Bitcoin hoy se está negociando sobre $9.426, ok, entonces aquí aumento 1.8, 6% de Ethereum a 248, subió 4.5%, XRP 20, subió 10%, tenía ayer una señal para comprarlo, no lo compré porque realmente yo no creo en Ripple, pero bueno, ya ves, no es lo que uno piensa, sino lo que la gente opina, lo que el mercado opina. Bitcoin Cash, 3% arriba, Bitcoin, Satoshi Vision 3.55, Cardano 15%, Litecoin 4%, Binance Coin 2.75%, he ganado muy bien hoy con él. Y Crypto.com arriba 3.94, EOS también tenía una señal, chaining, chaining, 10% otra vez, subieron muchas monedas que debes tú mirar de cerca si tú quieres entrar en este mercado. Las monedas DeFi también había mucho, mucho, mucho movimiento, Compound bajó 2.67, Maker subió 1.38, OX, OX, sí, estaba adentro y mi Take Profit, mi sistema salió por alcanzar el precio y la verdad, sí, está muy bueno, pero voy a volverlo a comprar. Land bajó 5%, Kyber Network casi siguió igual, Synthetix, Synthetix, sí, muy, muy bueno, Augur 3.89 arriba, DAI 0.75, REN 5% arriba, Bancor 4.68, 5.3, perdón, estás diciendo, estás viendo que aquí hay mucho movimiento, mucho movimiento en esas DeFi Coins, entonces, pues, a ver si sigues perdiendo. Aquí, los aumentos de los altcoins se ve, sí, 100%, 105, Bicel, Rivermont, Ugas, Dogecoin, Dogecoin, aquí estás viendo, 63% ahorita tengo yo una noticia sobre eso, los perdedores, los perdedores, Plus, Canadrix, Eggcash, IFX, 24, hoy se está moviendo mucho esta moneda, entonces, espero que ninguna moneda aquí está en tu portafolio. Perfecto. Ahora, Ethereum Network es muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque todas esas monedas DeFi que ahorita están albergando tantos, tantos valores de diferentes personas que lo están prestando a otros, recibiendo a través de un colateral, ingresos pasivos, rendimientos, como lo quieras llamar, y eso hace que la moneda está muy, muy fuerte. Aquí hablan que están esperando un nuevo aumento de precio de Ethereum a 1.400, imagínate, están ahorita negociando a 243. Hoy invertí una parte en Ethereum, está abierto todavía la posición, pero si tú te imaginas, puedes comprar ahorita cada moneda por 134 dólares y puedes volver a subir a 1.400, es nada malo, ¿no? Esos son como 6 veces, casi, casi, 5 veces, multiplicación por 5. Si tienes 10.000 dólares, lo metes, 50.000 dólares. Bueno, hay que pensar, pero también no es lo que yo te digo que debes hacer. Yo digo una idea, ¿no? Tú investigas tu propia investigación, no vayas a invertir en Ethereum y luego bajas y luego vienes, Ronnie, Ronnie, tú me dijiste, no, no me hables. Tampoco me hables cuando inviertes y te ganas un millón. No quiero nada. Son consejos totalmente gratuitos que te estoy dando aquí. Aquí, Dogecoin. Ayer pasó algo muy raro. Unos muchachos dijeron, ¿sabes qué? Compra Dogecoin, 25 dólares, nada más. Y a lo mejor sube y van a ser 10.000 dólares. Tienes 10.000 dólares. Cúmpralo, ¿qué puedes perder? 25 dólares. Y se hizo viral este video y mucha, mucha gente inventaron, compraron, 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 compraron. Entonces estás viendo que, bueno, en total ya subió 2.000%, pero nada más ayer 40%. Mira aquí, estás viendo, pum, ¿sí? Y para eso tú ves qué tan ligado es el mercado de criptomonedas con las redes sociales y con el sentimiento de la gente, con la percepción, ¿sí? Una moneda puede tener ningún fundamento, ninguna usabilidad, pero tiene un buen marketing y resumir. Entonces eso siempre, tomar en cuenta cuánto tú inviertes. Y aquí, IOHK CEO y también cofundador de Cardano hizo un tuit y hace una oferta a Charlie Lee, el fundador de Litecoin, ¿sí? Y está, quiero, quiero cruzar las, las, los blockchain y quiere realizar algunos proyectos juntos. Entonces puede ser muy bueno para Cardano y también obviamente para Litecoin, ¿sí? Litecoin, una moneda que yo realmente no veo mucho caso. Yo no veo nada que Litecoin pueda hacer que ninguna otra moneda pueda hacer. Entonces yo no he invertido en Litecoin, pero pues nunca se sabe. Vamos a ver qué sale aquí de esta alianza. Bueno, muchas gracias. Ya estoy muy cansado. Nada más quería darte esas noticias. Ya me voy a costar estar aquí en Alemania. Y si quieres saber más de lo que tu moneda me puedes contactar directamente aquí. Un mensaje, ponme un comentario. Lee mi libro. Mi libro lo ves aquí arriba, bajo un enlace. Puedes comprarlo en Amazon cuesta 4.99. O puedes tú también descargarlo gratuitamente, leerlo. Lo importante es que me des un like. No te des, no te vas sin darme un like. Comparte este contenido. Si no estás suscrito, suscríbete definitivamente porque aquí vas a recibir mucha, mucha información, información que te puede traer mucho, mucho dinero en un futuro. ¿Ok? Entonces, te agradezco que has visto mi noticiero. Y te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.